Más de 7.700 alumnos han comenzado las pruebas de acceso a los estudios de grado en la Universidad de Castilla-La Mancha, con el ánimo de cursar una titulación. Hasta ahora las pruebas se están desarrollando con normalidad, sin ningún tipo de problema. A las 9 comenzaron los llameamientos y a las 9 y media que estaba previsto el inicio de la primera prueba, que era Lengua Castilla-Literatura, en las 30 sedes ha iniciado sin ningún tipo de incidencia. Pues el campus más numeroso es el campus de Toledo, además es el campus que ha presentado el mayor incremento con respecto al curso pasado y el campus que tiene menor número de alumnos matriculados es Cuenca. Alumnos de segundo de bachillerato y algunos de formación profesional se examinarán de asignaturas comunes, otras de ciencias o letras y de la prueba de idiomas. Bueno, la verdad es que se ve bastante bien, estoy contenta. Además, empezar bien es importante porque es como que ya tienes una buena sensación para afrontar nuestros examen. ¿A mí qué os queda? A mí me queda inglés, que también lo tiene que hacer todo el mundo ahora, y luego yo por la tarde a las 4 tengo dibujo técnico. Además tienen la posibilidad de subir nota, con la prueba específica de hasta 4 materias relacionadas con la titulación que quieren cursar. Unas jornadas intensas con repasos de última hora y muchos nervios. Al principio había muchos nervios, no se podía dormir y hasta la una no me he dormido. Y claro, esto de levantarse pronto, pues no venía muy bien. Sí, la había estudiado un montón y eso, y yo que se me va bien, pero con muchos nervios al principio, aunque luego ya te relajas un poco. Mejor de lo que esperaba. Lo peor son los nervios, de los nervios te atacas y luego... ¿Ha sido difícil? No. No, la propuesta que hemos elegido está bien. Menos mal. ¿No queda nada por un verano? Desde hoy hasta el miércoles serán las pruebas y el 15 de junio saldrán las notas. Será el momento de saber si han obtenido la nota deseada o les tocará estudiar en verano.